Día Internacional de las Niñas Desde el 2012, el 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Niñas para acabar con la doble discriminación que sufren millones de niñas en el mundo por su edad y por su género. Es por esta razón que en este capítulo de Emancipadas hablaremos sobre la situación de las niñas en Paraguay. Para que tengamos una idea de lo que esto significa en cada periodo de gobierno de 5 años podríamos llenar el Estadio de Defensores del Chaco 5 veces con niñas, adolescentes y sus hijos. En el mismo periodo se registran 80 muertes de niñas y adolescentes por causas relacionadas al embarazo y al parto. El 80% de los casos de violencias y de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes se dan en el entorno familiar. Cada año, niñas de entre 10 y 14 años dan a luz a 700 bebés. En los casos de las niñas menores de 14 años, son producto de abusos sexuales, ya que el consentimiento no es aprobado ni informado. Si ampliamos la franja etaria hasta los 19 años, la cifra anual llega a los casi 20.000 hijas e hijos en Paraguay y esto lo ubica en el primer lugar en el cono sur con la tasa más alta de embarazos y partos forzados en niñas y adolescentes. Para ellas, el riesgo de abandono escolar es mayor y se perpetúan los círculos de violencia y de pobreza. El embarazo adolescente es el rostro de la desigualdad de nuestro país. Una de cada 20 niñas de entre 10 a 14 años en situación de pobreza tiene hijos e hijas. Las niñas indígenas son las más afectadas. Una de cada 10 de ellas de entre 10 y 14 años ha dado a luz. El embarazo forzado en niñas y adolescentes también está relacionado con la deserción escolar. Por el costo emocional, físico y económico que representa para la niña adolescente y su familia, las consecuencias también les llegan a los hijos e hijas de estas niñas y adolescentes, ya que tienen mayor riesgo de morir durante el primer año de vida, bajo peso al nacer y el desarrollo integral durante la primera infancia tiene un impacto negativo. El embarazo adolescente genera a su vez un problema social para el desarrollo del Paraguay. Un dato suficiente para medir el impacto económico es que al Paraguay le cuesta anualmente 768 mil millones de guaraníes. Les dejamos otros datos que muestran la realidad de las niñas y adolescentes en nuestro país. 6 de cada 53 casos de feminicidio afectaron a adolescentes en el 2017. El 68,9% de las adolescentes mujeres de entre 15 a 19 años no tienen acceso a estudiar ni trabajar, según datos de la encuesta permanente de hogares. En la encuesta permanente de hogares se informa que la tasa de analfabetismo para personas de 15 años y más es de 6,55% para las mujeres frente a 4,73% de los varones. Todo esto repercute en que las niñas, adolescentes y mujeres tengamos menos espacios de participación. Para terminar, les dejamos una frase de María Guijón. No se trata de prohibir a las niñas vestirse de princesas y a los niños jugar a piratas, pero sí de ampliar el juego a una variedad tal en la que aquellos juegos estereotipados queden difuminados mientras seguimos trabajando para desterrar dichos estereotipos. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?